¡Guau, mía! Aquí puedo guardar todos mis secretos. ¡Guau, está padrísimo! Si tú también quieres que la pequeña princesa de tu casa tenga su baúl princesa, ven a Duduk. ¿O cómo lo podemos armar? Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es descargar el link aquí abajo. O directamente encuentras la guía de armado en tu producto. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas?